En la clase de Matemáticas Algebra El Algebra La Arithmetica Arithmetica El Calculo Calculus La Geometría La Geometría La Trigonometría Las Operaciones Arithmeticas Las Operaciones Arithmeticas Los Signos Arithmeticas Arithmetical Signs Los Signos Arithmeticas El Número Decimal El Número Decimal Desmo El Número Decimal El Denominador Denominator El Denominador La Diferencia Difference La Diferencia El Dividendo Dividend El Dividendo El Divisor El Divisor 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 El Divisor La Equación Equation La Equación El Factor El Factor 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 El Factor El Factor El Quebrado La Fracción Fraction Las Figuras Geométricas Geometric Figures Las Figuras Geométricas El Número Entero Integer El Número Entero El Logaritmo Logaritmo El Logaritmo El Múltiplo Múltiplo El Múltiplo El Número El Número El Número El Númerador El Númerador Numerator El Númerador La Operación Operation La Operación El Paréntesis Paréntesis El Paréntesis El Problema El Problema El Problema El Producto Product El Producto La Proporción Proporción La Proporción La Cantidad La Cantidad Quantity La Cantidad La Cantidad El Cosciente Quotient El Cosciente El Cosciente El Resto Remainder El Resultado El Resulto Result El Resultado El Resultado La Regla Roller La Regla Solución Solution Solution, la solución, la suma, sum, la suma, la tabla, table, la tabla, el total, todo, el total. Los signos aritméticos, los signos aritméticos, el signo de la suma, addition sign, el signo de la suma, el signo de la división, division sign, el signo de la división, el signo de igualdad, igualdad, el signo de la multiplicación, multiplication sign, el signo de la multiplicación, el signo de la resta, subtraction sign, el signo de la resta, resta, Las operaciones aritméticas, arithmetical operations, las operaciones aritméticas, la suma, addition, la suma, dividido por, divided by, dividido por, la división, la división, division, la división, menos, minus, menos, la multiplicación, multiplication, la multiplicación, multiplicado por, multiplied by, multiplicado por, más, plus, más, la resta, subtraction, la resta.